El día de hoy vamos para el Registro Nacional a sacar el permiso del vehículo. Si se dieron cuenta en el video anterior, hicimos un proceso que es para evitar pasar un mal momento en la frontera y tener que devolvernos a corregirlo, revisar de que nuestro vehículo no tenga ningún tipo de gravamen. Ahorita vamos para el Registro, vamos a sacar el permiso y cuando hagamos ese proceso se los vamos a compartir. El día de hoy vamos para el Registro Nacional a sacar el permiso. Ok, ya traemos la documentación, venimos saliendo del Registro y nos dieron ya los documentos con el permiso firmado por el personal del Registro. Ahora de aquí vamos a pagar los impuestos de salida por persona porque eso es otro monto. Y al final del video vamos a dejar cuánto fue el rubro que cancelamos en total más el impuesto de cada persona. Ok, luego de haber ido al Registro Nacional a solicitar la documentación del automóvil y ya haberla presentado y llenado, también cancelado los rubros que me indican, vamos a pagar los impuestos de salida por cada persona. Es importante mencionar de que los niños también pagan la misma cantidad por impuesto de salida del país. Es obligatorio pagarlo en línea. Intentamos pagarlo en caja pero después nos indicaron de que tenemos que pagarlo en línea. Entonces ya estamos aquí al frente de la computadora. Vamos a ingresar al BCR. Vamos a ir a personas. Vamos a bajar y aquí donde dice pago de impuestos de salida. Aquí vamos a seleccionar cualquiera de las dos opciones. Nosotros lo vamos a hacer terrestre. Aquí indica los rubros que serían 8 dólares por persona. Paga sus impuestos o paga su impuesto. Vamos a decir que nacional. Aquí vamos a apuntar el pasaporte porque es el mismo número de cédula. El nombre completo y el correo electrónico. Vamos a decir consultar. Si todo está bien, tiene que indicar el número de pasaporte o el número de cédula y el rubro a pagar. Aquí están los datos. Aquí tienen que llenarse los datos. Tipo de documentación sería persona física. El número de cédula. El nombre completo. Número de celular. Y aquí vamos a poner los números de nuestra tarjeta. Nos va a pedir fecha de vencimiento. Nos va a pedir también el código de seguridad que se encuentra detrás de nuestra tarjeta. Son tres números. Y se nos va a enviar un correo electrónico a nuestra cuenta de Gmail. Vamos a verificarlo. Casi que hay que hacerlo inmediato porque solamente 15 minutos de validez tiene ese número que nos sirvió. Lo pegamos. Si gustan, si van a hacer más transferencias, pueden seleccionar no volver a solicitar el código de verificación. Y damos continuar. Esperamos que nos salga este mensaje. Y él nos va a redirigir a la página de confirmación. Aquí va a aparecer toda la información. Y esto hay que descargarlo e imprimirlo. Aquí vamos a pagar nuevamente el impuesto de las personas que nos van a acompañar. Nuevamente vamos a menú. Vamos a bajar. Pago de impuesto de salida. Transporte terrestre. Y aquí vamos a realizar el mismo proceso que hicimos anteriormente. Longo. Más información. Los de los reuniones. ¿Y ahora, qué? ¿No? ¿Para el pará con 60 o 70? 60. ¿Tanos, que nunca había pasado? ¿Tanos, que no sólo tienen que mirar? ¿Tanos, que no todos? ¿De todas? De todos. No hay. Este es uno verde, este, 17 de febrero, listo. ¿Ando copia de todo? No copia, no original nada. Solo original, ok. Ok, luego de hacer todos los trámites, nos vamos a devolver y vamos a subir por este puente que es aquí. Ahora hay que esperar el ferry para pasar este charco que hay aquí. Bienvenido a Panamá. Fueron a Panamá Cesarica en mi casa. Dicen que van a salir por los cafos, pero yo. Ok, ok. Ok, ok. Ok, muchas gracias. No, ahí está. Ahí, la. Ah, ya, ya está. ¡Ah, ya está, 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 ya está. ¿Está la puta aquí? ¿Está la puta aquí? Aquí están seguros ¡Felicidades! 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 Este es el título de propiedad, ¿tengo que presentar también el pasaporte de la chica que me acompaña o solo mía? ¿Que ya va a conducir? Sí. ¿No me hagas por aquí? En auto sí, en avión sí, ya han venido varias veces. El auto, es que dicen que no es diferente el pasaporte al permiso del auto. Ah, sí, eso sí he dicho. Sí, verdad, entonces el permiso del auto, ¿cuánto tiempo va a estar? Aquí le dan, en realidad son tres meses, pero aquí en la oficina, como en francés, le dan un mes, porque puede ir a cualquier oficina central de anual. En caso de tener una prórroga. Ah, una prórroga que usted pide y ya. Ok. ¿La persona en sí puede dar seis meses? Sí. El carro no paga multas. ¿Cuántas son las multas? Tienes un aproximado. Creo que dentro de 500 mil o algo así. Una es suya y la otra se la da a aduanas. Ah, aduanas, ok, perfecto. El permiso que vamos a hacer es por un mes. Por un mes, ajá. Sí, sí. Se pasa desde esos días, tiene que ir el día antes o dos días antes, a la aduana más cercana para que le hagan la prórroga. Ok. Los mismos documentos que le voy a pedir ahorita, los mismos documentos que los solicitan. Ok. Entonces, la aduana está en todas las provincias, me imagino. Sí. Ok. ¿Titul de propiedad? Ajá. Ok. Pero necesito una copia de todo esto. ¿De todo eso? Ok. Aquí yo ando todo. Aquí a día se paga la fumigación y el rodaje del carro. La placa es $26.49.11. Esa misma. Acá son $5. Ajá. Tengo un excelente viaje. Amén. Muchas gracias. Ok. Ya estamos listos. Acabamos de hacer todos los trámites en la Habana. Ya el carro puede transitar sobre Panamá. Cuando uno llena todos los documentos, el pasaporte TICOS tiene permiso para estar seis meses en contacto. Pero el vehículo solamente tiene un mes de permiso para estar sobre el territorio panameño. Solo en caso de que una persona se quiera quedar un poco más por alguna situación, alguna emergencia con el automóvil, tiene que presentarse a la aduana más cercana. En diferentes provincias de Panamá hay aduanas. Entonces uno puede solicitar una prórroga de uno a dos meses más. O sea, serían tres meses en total con prórroga. Pero de entrada, aquí mismo en Panamá, no les dan los tres meses, sino solamente un mes de permiso. Otra cosa importante. Siempre que van a salir, tienen que verificar de que este sello se lo hayan puesto. Si no le ponen este sello, se exponen a una multa de mil dólares y la deportación de Panamá. ¡Suscríbete al canal!